Hola amigos y amigas de ATS, el Luis Vargas, promotor de la salud. ¿Crees que no puedes entrenar en casa? Hoy te traigo la solución. Máximo Treno es una sesión de ejercicios donde vamos a utilizar solo implementos caseros, desde un par de medias hasta una botella. Vamos a trabajar diferentes cualidades físicas como lo es potencia, fuerza, velocidad y agilidad, con un único objetivo, mejorar tu salud. Entonces te invito a que todos los martes a las 5 de la mañana te conectes a nuestro canal de YouTube, ATS, enactívate ya y le pongan muchas ganas. Nos vemos.